Qué lindo lugar. Contrasta con el momento, Rendo. Perdón, qué bruto soy. No, no, está bien. Es verdad. ¿Qué dijiste en tu casa para venir? Que vine a verte. Tampoco necesito pedir permiso para salir de mi casa. No, claro. Pero no sé, a lo mejor Pilar, pues... Antonio, no pienses en eso ahora. ¿Hablemos otra cosa? ¿De qué? ¿De lo mal que me siento? Esto es muy reciente. Tiempo al tiempo. Mi tía está llorando en su cuarto. Me dijo que se iba a dormir, pero recién la escuché. Mi tío hacía lo mismo cuando chuparon a mamá. Me acuerdo. ¿Cómo que te acuerdas? Me lo contabas por las cartas. Ah, claro. Sí. Tony. Tienes que descansar un poco. ¿Eh? No puedo. No me sale. No puedo dormir. No puedo concentrarme para escribir. Es que tengo una angustia en el pecho. Y no, es que no es angustia, es bronca. Quiero romperlo todo. Y bueno, salgamos. Vamos a buscar un pedazo de madera, lo pateamos, lo rompemos. Y gritas hasta que te quedes sin voz. Yo te banco, ¿querés? No, tranquilo. Con voz ya que me alcanza. Uy, se largó. Cuando llegamos a España también llovía. Eso no me lo dijiste en tu primera carta. Hacía frío. Los abuelos nos recibieron haciéndose los felices. Pero era obvio que estaban asustados. Porque estábamos huyendo. Mi viejo me sentó y me dio un discurso. Que hay que apoyarse en la familia. En los seres queridos. Que es de ahí donde se cae la fuerza. Es verdad. Esos recuerdos los vas a tener siempre, Tony. Y mientras los tengas. Tu papá no te deja del todo. Yo no estaré en paz hasta que se haga justicia a mi familia. Hasta recuperar a mi hermana. Y yo te voy a ayudar. Como te lo dije. Nosotros y la lluvia, ¿eh? Mi última noche en Buenos Aires también llovía. ¿Te acordás? Sí, claro. ¿Te acordás de todo? El baile en el club. La pelea. Después ya en tu cuarto. Voy a cerrar la puerta que hace frío. Saco el tema y huís. ¿Qué decís? Córtala a segundo. Se me está agotando la paciencia. Huyo porque no quiero que te hagas la cabeza con algo que no existe, Antonio. Y esto ya lo hablamos un montón de veces. Ok. Entonces, ¿por qué temblas? Mira, yo vine hasta acá para acompañarte por lo que pasó con tu papá. Pero si te vas a poner así, mejor me voy. Ok. Ok, dale. Vete. Vete, vete, vete. Sí, me voy. Sí, vete, vete. Vos tenés que estar con tu tía y no conmigo. Y por más que me sienta como la mierda por dejarte en este momento de dolor, me parece que va a ser lo mejor para los dos. ¿Viniste? Sí, pero ya me estoy yendo. No entiendo nada. Yo tampoco. No te podés ir. El camino debe estar imposible con esta lluvia. Quédate. Pasa que tengo que estar mañana muy temprano en el hospital. Hay teléfono acá. Podés llamar si querés. Te agradezco, pero no puedo. Gracias. Chau. Chau. ¿Qué pasó acá? Claramente no es la noche para escribir, ni para manejar con esta lluvia, ¿no? ¿Me decís que interrumpí? Pasa que no quiero perder más el tiempo. Me quiere, lo quiero, y lo de papá demuestra que la vida es muy corta. Sí, es corta. Y es una. Pero cada uno tiene sus tiempos. Hay gente que no se anima nunca a vivir lo que siente. Mírame a mí. Es diferente. ¿Por qué? Era otra época. Y no es que vos te casaste con un hombre. Bueno, no creas que no lo pensé. Pero no lo hiciste. No me entra en la cabeza que Segundo prefiera mentirse. Mentir a la novia. ¿Qué va a hacer? Acostarse con ella. Hacerle el amor. Tener hijos. Va a terminar amargadísimo. Tony. Puede ser que la haya apretado un poco. Un poco, mucho. Anda a buscarlo. No voy a ir. Apreta fuerte el embriague. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Eso te pasa por cabeza dura. No me voy a quedar, ¿eh? Yo no te pedí que te quedaras. Dale, entra dentro, arranca y yo te empujo. No, pero es que está atorado. Hay que poner una tabla abajo de la rueda. ¿Y dónde quieres que saquemos una? No sé, estamos en el medio del campo yo a buscar una. Mira, esto es una locura. Dejamos el coche acá, volvemos a la casa y mañana volvemos. Al final me pediste que me quede, ¿eh? Pero tú te has visto cómo estás. Sí, estoy todo sucio. Ah, te estás riendo de mí. ¡Ya se! ¡Eh! ¿Quién es tan sucio como yo? ¡Perdudo! ¡Parecemos los pendejos! ¡Dale, vamos! Bueno, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Listo. Muchachos, se dan una duchita calentita, ¿eh? No quiero que se enfermen, ¿sí? Pasa al baño. No, 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 no. El barro acá, no. En la pinotea, no, 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 no. Se sacan la ropa ahí. Dejé tu bolso, prestéle ropa, les dejé mantas, tú hallas todo. Yo me voy a dormir, ¿sí? Y hasta mañana no aparezco. Pero, tía. Hasta mañana. No. Tía, tía. Hasta mañana no me embarren la casa, por favor. Date vuelta. Te lo tengo que ver. ¡Muchas! 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 Dame tu ropa que la lago. ¿Vos te encargas de los zapatos? Sí. ¿El pantalón? ¿El pantalón? No encontré té. ¿Te va bien café? Sí. No estoy tomando mucho, pero me ve bien. ¿Si te gusta? Bueno, por lo menos antes te gustaba. Sí, afloje un poco ahora. Pilar me dice que me queda feo aliento y que cuando nos casemos no me voy a dejar tomar nunca más. ¿Vos no tenés a nadie? ¿Es allá en España, Diego? Tuve, pero nada especial. Solo con uno estuvimos un tiempo jugando a los novios. ¿Y allá pueden andar juntos? ¿Sin problema? No en todos lados. Para hay lugares que sí. De hecho hay una playa apartadísima que es Maricalambia. Qué locura. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Nada. Nada en especial. Él era lindo, gracioso, pero no había magia. Se lo dije, no le gustó y me dejó de hablar. Pero bueno, yo sin magia no quiero nada. Te aburrí. ¿Eh? Te aburrí. No, no, es que... Si es un poco tarde, ¿no? Sí, sí lo es. Seguro que no querés dormir en el cuarto. No, no, no. Yo puedo dormir acá. No, no te preocupes. Yo me acuesto acá, que ni bien deje de llover, y si seque un poco el camino, tengo que rajar. Bueno. Buenas noches. Chao. Gracias por medio y segundo. Que estés acá conmigo era justo lo que necesitaba. Hacés bien. Sí. Yo creo que lo único que hicimos fue pelear. A veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no. Bueno. Buenas noches. Permiso. Sí, 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 adelante. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Escuchame una cosa, Gaita. Yo hasta ahora me vengo siendo el pelotudo. Pero me enteré que anoche viniste con tu amiguito. Va. Amiguito. Acá dicen que es bastante más que un amiguito. Sí, nos gastan todo el tiempo con eso los muchachos, porque como vivimos juntos para compartir los gastos, nada, no se les ocurre nada más original y se la pasan con eso. ¿A vos te gusta que te digan maricón? O prefieres que te digan otra palabra, porque acá te dicen cualquier cosa en cualquier momento, ¿eh? No, pero yo no soy... No, 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 no. No pienso discutir ni un segundo lo que se cae de maduro. Esto es cuestión de ubicarse. Gaita. Vos con tu culo podés hacer lo que quieras. Pero acá no. En el trabajo no. Te vieron dos pacientes, no quieren ni que los toques. Yo soy buen médico, nunca tuve una queja. ¡Dos! Te estoy diciendo dos y pueden ser muchísimas más. ¿Cómo se te ocurre venir acá con un noviecito sidoso? No me das alternativa. ¿Pero qué quería que hiciera? Estaba volando de fiebre. Lo que yo haga en mi vida privada dentro de cuatro... Que tampoco es que haga nada. Pero digo, si lo hiciera... Ya está, ya está. Te corto, te corto. Te estoy dando una mano, mira, porque estás diciendo cualquier pelotudez. Además aburrís. Está bien, Gaita, anda, anda, anda. Al transcurso de la mañana vas a tener novedades. Sí, señor. Permiso. Perdón. Es que desperté. No. Y la esté bien dormido. Sí. ¿Tu tía? Mi tía se fue al pueblo a comprar un par de cosas. Estamos solos. He estado esperando siete años a revivir este momento. Pero sin ninguna restricción nos atacaron. Te quiero besar. Cuando nadie pedía su opinión. Hácelo. Y aquí sigues tú. Sí. Aquí sigo yo. Ignorando todo alrededor. Buen día. ¿Qué hora es? ¿El auto? Ya fue Antonio a buscarlo. Tranquilo. Vení a desayunar. Mira, Doris, este sombrero. Es muy lindo. Es espantoso. ¿Quién se lo va a poner? Sí, espantoso. ¿Y este muchacho? Es churro. Es precioso, sí. Limpiento el garaje, como me pidió señora. Y estas cosas son de segundo, no sé qué hacer. ¿Y a ver? Sí. No sé. Ah, no. Sí. No, esto es todo para tirar. Así que si querés, llévatelo. La ropa sí me viene bien. ¿Cuántas porquerías, no? Y aire todo, sí. ¿Y esto qué es? Ah, esas son unas cartas. Yo no, no. ¿Qué hago con eso? Mamá. Salgo, ¿eh? Mamá. Salgo. Voy a ver a Marga y a las chicas. Querida, ¿qué sos bebé? ¿Qué te tengo que llevar de la manito? Andá, a ver a las chicas, andá. Chao. Anda al quincho, ponelas en la parrilla y quemalas. Que no quede ninguna. Gracias, Doris. Gracias. ¿Pudiste dormir algo? Poco. La verdad que muy poco. Pienso en Javier. En mis viejos que están destrozados. Para ellos, la familia es todo. Yo me llamo Julia por mi tía, la hermana de mi papá. Que nunca la conocí, pero me contaron miles de historias de ella. ¿Y cómo terminaste en el campo? Me encanta vivir acá, ¿eh? Solo una vez me imaginé la vida distinta. ¿Con un novio? Novia. Se ve que es algo que corre en la sangre de esta familia. Teníamos más o menos tu edad. Pero no nos animamos. Por eso lo quiero tanto a Toni. Porque él va al frente. Lo admiro por eso. ¿No te pasa lo mismo a vos? Yo no soy tan valiente. Buenos días. El auto está en la puerta ya. Y el camino... Transitable. Sigamos con cuidado. ¿Vamos? Sí. ¿Te jode llevarme? No. Necesito terminar la nota ya que no puedo. Anoche decidí que era la última vez que dejaba que me frenara lo de la muerte de mi padre. Es más, de ahora en adelante me va a motivar. ¿Te jode que me vaya? Para nada. Me llena de orgullo y a tu padre también lo llenaría de orgullo. Es lo que hacía él ir para adelante. Bueno, entonces voy a buscar mi ropa y vamos. ¿Eh? Lo que nos hiciste anoche de sacarnos la ropa. ¡Ah! Yo no le saqué la ropa. Se la sacaron solos. Este chico... Tiene mucho amor para dar. Pero hay que ver si se anima a dejarlo salir. ¡Vamos! ¡Vamos!